¿Qué tal? Mi nombre es Véronica Angé y yo soy canadiense de la parte francesa del Canadá. Hoy día estoy viviendo en Perú desde 14 meses y les voy a explicar 8 razones por las que prefiero vivir en Perú que en Canadá. Razón número 1, la temperatura. Entonces en Lima, como ya saben, siempre es la misma temperatura. Nunca hace tanto calor, nunca hace tanto frío. Y si estamos planeando una parrilla el sábado con nuestros amigos, realmente vamos a hacer una parrilla porque no va a llover. Pero lo que pasa en Canadá, tenemos que estar siempre atentos a la temperatura porque la temperatura cambia bastante. Tenemos realmente las 4 estaciones y incluso en el invierno durante 2 meses, 2-3 meses, no podemos salir mucho a la calle porque puede hacer hasta menos 50. Entonces siempre tenemos que tener el abrigo y cada vez que queremos salir a la calle tenemos que calentar el carro 30 minutos antes de irnos. Y esto además de estar paleando toda la nieve que hay en la entrada, que hay en el carro. Entonces es bien pesado durante el invierno de quedarnos en la casa siempre. Y cuando es el verano, obviamente la temperatura puede ser 20 grados, 30 grados Celsius, pero lo que pasa es que hay mucha lluvia. Entonces cada vez que estamos planeando una actividad afuera, tenemos que ver la meteo por muchos días antes y muchas veces pensamos, oh, será un bonito día, vamos a hacerlo. Y el mismo día llueve y tenemos que cancelar la actividad. Razón número 2, la comida. La comida es riquísima, obviamente. Y lo que es lo más chévere en Lima es que hay comida en todos lados. Entonces si tenemos hambre, es muy fácil de acceso. Hay por lo menos tres tiendas de comida en la misma calle. Y entonces lo que pasó cuando llegué aquí es que vi todos los churros, los picarones en la misma calle y estaba comiendo hasta tres churros por día. Y también las frutas. Aquí en Perú hay frutas todo el año, frutas muy ricas. Y a comparación en Canadá, durante el invierno hay un gran periodo de casi cinco o seis meses en los cuales casi no podemos comer piña, no podemos comer sandía. O es una sandía chiquitita como eso y cuesta siete dólares y es fea. Entonces me gustó eso bastante porque es muy fácil de comer todo lo que queremos todo el año. La tercera razón es el costo de vida. Entonces, por ejemplo, lo de los taxis. Aquí antes de tomar un taxi podemos intentar detener un trato con el conductor para saber exactamente el precio. Y que haya tráfico o no, será este precio y ya está. Pero en Canadá lo que pasa es que una vez que subimos al taxi ya son tres dólares cincuenta. Y eso ni siquiera hemos hecho un kilómetro. Tres dólares cincuenta. Después de eso, por cada cinco segundos son cinco centimos. Entonces pueden imaginar cuánto cuesta cuando hay mucho tráfico. Entonces una carrera fácil, veinte dólares, treinta dólares, cuarenta dólares, pasa. Entonces muchas veces tenemos que tomar un bus en la ciudad porque es demasiado caro. Y por lo de los buses para viajar de un lugar a un otro. Aquí en Perú estaba bastante sorprendida la primera vez que tomé el bus Cruz del Sur. Por ejemplo, teníamos una manta, una pantalla para ver películas, los audiofonos, la comida, la moza y muchas cosas más. La cama, el bus cama, entre otros. Entonces en Canadá siempre tenemos los buses que cuestan, por ejemplo, de un trayecto al otro, por ejemplo, para ir a Montreal, doscientos dólares y de vuelta. Y lo que pasa es que tenemos un asiento así nomás. No es un asiento que 180 grados, entonces no podemos dormir bien. No hay manta, no hay almohada, no hay pantalla, no hay nada. De justas a veces hay el wifi, pero nada más que eso. Y no hay comida. El peor de todo, no hay comida. Entonces es una gran diferencia entre los dos países. La cuarta razón son las fiestas. Aquí en Perú es muy común de ver la gente beber en la calle antes de ir a un otro lugar. Y una vez que se van a las discotecas, obviamente todos están bailando y las discotecas cierran muy tarde. En Canadá, lo que pasa es que la gente no sabe bailar. Entonces muchas veces estamos sentados o lo más que hacemos estamos en círculo, las chicas y estamos bailando como gringas. Y también cuando queremos comprar alcohol, tenemos que comprarlo antes de las once de la noche porque si no es imposible de comprar alcohol. No hay ni un lugar donde venden alcohol. Y una vez en las discotecas, las discotecas cierran a las dos de la mañana. Entonces a las dos de la mañana las luces se prenden y ya está, se acabó, te vas a tu casa. La quinta razón es la importancia que los peruanos tienen para los ancianos. Entonces encontré eso muy lindo cuando llegué aquí de ver que muchas veces los hijos, los nietos están caminando mano a mano con la abuelita, por ejemplo, o la madre. Entonces eso es una gran diferencia porque nosotros en Canadá, cuando tenemos 17 años, la mayoría de entre nosotros se mudan para ir a estudiar en una otra ciudad. Entonces a partir de este momento tenemos un departamento o una casa y después regresamos a ver nuestros padres solamente una vez o dos veces por año. Entonces la relación, tenemos una buena relación con ellos, pero siempre tenemos nuestra casa y ellos tienen su casa. Y al momento que son demasiado viejos para estar solos en su casa, se van a un centro para personas de tercera edad, no se quedan con nosotros. Entonces hay muchos centros en Canadá donde hay, por ejemplo, 350 personas de tercera edad que están juntos. Hay enfermeras para cuidarles, hacen actividades y todo esto y los hijos van a visitarles tal vez algunas veces por año, no más. La sexta razón es que para nosotras, las canadienses, los latinos son bastante atractivos. Nos gustan eso porque encontramos los latinos bastante guapos, saben bailar, saben cocinar por la mayoría y también son bien caballeros. Por ejemplo, en Canadá no hay ni una vez en la cual alguien me dejó su asiento o que tomo mis bolsas o solamente pequeñas atenciones que normalmente la mayoría de los latinos tienen. Entonces es algo que nos gusta mucho a nosotras, las canadienses. La séptima razón es que los peruanos son muy amables. Entonces muchas veces ni siquiera los conocemos y se van a saludar, que sea en el ascensor, que sea en la calle. Entonces nosotros muchas veces los canadienses sí cruzamos a alguien que no conocemos, que sea en el ascensor o cualquier lugar. Vamos a mirar al piso y nada más no vamos a saludar si no conocemos la persona. Y también encontré eso muy lindo, que los peruanos siempre están hablando con cariño. Hijito, hijita, un solcito, hasta hablar del baño, bañito, hasta con cariño por el baño. Entonces es algo muy lindo porque lo que pasa es que en Canadá no hay cariño. Entonces, por ejemplo, lo más cariño que tengo con mi nombre es Vero y se acabó. Entonces nosotros solamente cuando llamamos a una persona, por ejemplo, Samuel, sería Sam. Y nada más no hay cariño más que eso. La última razón son los feriados. Ya estoy emocionada de hablar de los feriados porque he tenido en un año más feriados que en toda mi vida. Llegué justo el año de la cumbre, el año de alguna cosa de congresista, el año de las elecciones, el año del Papa en Perú, el año del Mundial. ¿Qué país tienen un feriado porque el equipo de fútbol han ganado el día antes? Entonces es un feriado por eso. Un otro feriado por el censo realmente ha sido el año de los feriados. Y eso es sin hablar de todos los santos del mundo, hasta San Pepito. Y realmente es una cosa muy alegre para mí de siempre tener feriados. Y tengo tantos feriados que ni siquiera sé dónde viajar porque pude viajar en todo el Perú. Entonces no sé qué hacer más. Y en Canadá tenemos tal vez un feriado por tres, cuatro meses. Pero aquí hay mínimo dos por mes. Entonces, eso son las ocho razones por las cuales prefiero vivir en Perú que en Canadá.